Sin mapa del tesoro lo he encontrado, estaba dentro mío escondido acurrucado Con cara de miedo y pidiendo ayuda, lo acogí entre mis brazos y enseñé aguda Le dije que aunque fuera cuesta arriba, está el sendero lleno de manos amigas Le mostré el camino a la luz, cerró la puerta al salir y tiró la llave Tanto dolor aquí dentro no le cabe Me han dicho que es un chico feliz, sonríe como una perdiz y vacila por la calle Observa la belleza al detalle y da las gracias, que hace bromas cuando llora pa' que no se raye A veces tiene días duros, complicados, no es fácil sonreír cuando estás tan amargado Por eso dejo los problemas a un lado y escojo con cuidado las letras del alcado Con la necesidad imperiosa de sacar toda la mierda, descontrolo, dejo que fluya la hiedra Solo tocando fondo, ahogado en lo profundo es cuando entiendo Me reinvento y lo fluyo poniendo en tela juicio sueños estancados Sueños truncados que parecen acabados Los agua flote y navego en mi bote entre chapapote Dejo que tome rebote, todo lo aprendido puesto en práctica Lodo abismo a presión fue mi esvástica Y aunque romántica siempre fui una persona antipática Lerida entre la semántica Solo quiero ayudarte, solo quiero ayudarme Y que seamos libres, sin a que nos preocupes Sin a que nos ocupes, sin nada que te chupen las pilas Quiero verte siempre arriba Hipis felices que viven en su bad cueva Conquistan el mundo a su manera Bajo sábanas y con mucho frío Planean cambiar de rumbo De estrenar vida nueva Nuevos ríos, lares, nuevas tierras, nuevas costas Mares y mareas, viejos mitos, cuentos y leyendas Y convertirlo todo en viejas historias Viajar hasta quedarse arrugados Cocidos por el sol, llenos de cicatrices Ahogados en alcohol, demasiadas veces Contando las heridas, idas y venidas De ver atardeceres, de esperar autobuses De entonar amorla, de saltar arbustos De abrazar farolas, de quedar en el bar Para entrenar nuestros poderes Toma las tiendas, tú mandas Escúchate, no más atiendas Observa, amate, no hay sitio para débiles Solo guerreros en la élite A más sincero, no te lo quiten No desistas, no descuides Sisas, pesimistas, artífices Quizás solo tenemos una y hay que darle bien duro Pero sin risa, me lo como bien maduro Firmada la paz con mi pasado He derribado barreras que me tenían atascado He movido ficha y le he dado caña Le he metido chicha y he huido de su maraña Ahora vuelo libre, desapega del punto ego Capaz de todo, no lo dejes para luego Hay que darle cumplido a la vida Antes de que se pase y la debemos por perdida Solo quiero ayudarte, solo quiero ayudarme Y que seamos libres Sin nadie nos preocupe, sin nadie que nos ocupe Sin nada que te chupe las pilas Quiero verte siempre arriba Solo quiero ayudarte, solo quiero ayudarme Y que seamos libres, sin nada que nos preocupe Sin nada que nos ocupe, sin nada que te chupe las pilas Quiero verte siempre arriba